...mejor que lo que él estaría en la actualidad. Mira, doctora, que le queda lindo el color ese. ¡Ay, ya! Sí, maravilloso. Se le... Se lo dice Tiago. Tiago Gurruchaga. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hay que decir? Estoy muy contenta, gracias. Disculpe, doctor... Barreda. Barreda. Estoy muy contenta acá. Bueno, Tiago, esta foto es cuando está en el norte. Ajá. Se tienen que imaginar ustedes que esa es toda la parte de la primera capa de la piel en el fondo que se le quemó. Y lo que ustedes ven rosado es la segunda capa de la piel de él. O sea... Perdón, pregunta. ¿A él no le han sacado parte de la piel ahí? No. ¿De la piel quemada? Todavía no le han limpiado. Ya. ¿Ya? Ahora él está absolutamente limpio, sin toda esa... Esa piel que está toda así como color café. Sí. Y está empezando a quedar con su piel rosada. Y aquí es lo más importante. Esta piel rosada, la segunda capa de nosotros, va a tener que empezar de nuevo a regenerarse y en este momento todo empieza a granular, como que empieza a crecer, porque la piel trata de volver a su estado normal. Ya. Aquí es muy importante la infección. O sea, aquí Tiago debe estar con antibióticos tapados. Ya. Segunda cosa, es muy importante el aseo quirúrgico. Él cuando llega aquí a Santiago le hacen un aseo quirúrgico en pabellón. Eso significa operarlo. Si ustedes se fijan, afortunadamente los párpados no sufrieron tanta quemadura. No se juntaron. Porque eran en la cola y se podían haber pegado. Claro. La única duda a mí que me... Los labios, que son mucosas, muy delgadas. Un poco inflamados, pero nada más. Un poco por el edema. Pero la verdad que la sacó barata, por lo menos acá. Y todo eso que se rompió son ampollas que se rompieron. Que en el fondo pueden quedar un poco de cicatrices. Entonces, la idea es que no se infecte para que la piel siga creciendo. Que la cicatrización sea bastante pareja y no haga queloides, no haga cicatrices grandes. Y lo otro, que se recupere bien a manera que darle vitaminas, cremas especiales. Y es muy importante esta etapa porque seguramente los médicos especialistas en quemado le van a poner también unas máscaras especiales que él tiene que dormir para irse apretando y la piel no vaya alterándose. ¿Qué hacen esas máscaras, Patricia? Esas máscaras producen de que la piel sea más pareja, su crecimiento. No haya queloides. ¿Ustedes han ubicado los queloides que de repente te hacen una cicatriz, te sale así una cosa? Las vacunas cuando uno le colocan en la adolescencia. Entonces hay que tratar... Exacto. Nadie sabe cómo va a reaccionar la piel de tiago. Oye, Patricia... En ese caso hay que tratar de ir conteniendo. ¿Cuándo? Y si es en un brazo también van a ponerle una férula especial. Oye, Patricia, ¿cuándo él va a poder salir a la calle, tomar sol? Porque son chicos que trabajan harto con su cuerpo. Bueno, te hago hasta que no tenga su primera capa bien repitalizada y bien normal y el sol mínimo, mínimo 6 o 8 meses, pero mínimo. O sea, va a tener que usar gorro, alguna protección solar... No, él va a tener que cuidarse. ¿Te acuerdas cuando Michael Jackson venía con guantes, bajaba del avión? Sí. ¿Igual? Igual, lo único que Michael Jackson tenía vitíligo, esa enfermedad blanca, tiago está quemado. Y la piel, cuando recién empieza a salir, usted hágase algo en la rodilla, se demora como 3 meses en que no se note. Sí, claro. Imagínate cara y quemado. Por lo tanto, no va a poder, pero por ningún motivo, tomar solarium nunca más. Y este verano... Este verano, olvídalo. Legito. Que se soló que protector solar con color, todo lo que quiera, pero bien tapado. Está hablada de las posibilidades de las infecciones, ¿no es verdad? Sí, sí. Porque tiene una lógica, porque queda la piel rosada, ¿no es verdad? Ahora, esas infecciones, ¿cómo se tratan? ¿Se tratan efectivamente con crema o tal cual como el otro día nos contaste, cero crema y acá solo antibiótico por vía intravenosa, por vía oral? ¿Sabes lo que pasa, Filipito? Que el otro día yo dije que es lo que se hace en la casa inmediatamente, que no se coloca crema, ni harina, ni ninguna tontera, ni maicena, ni aceite. Acá no, él seguramente llegó, le hicieron un aseo quirúrgico, le sacaron la piel quemada. Le sacaron y por suero, inmediatamente, antibiótico, no sé qué conducta le ha tenido el médico, pero en general uno ya da casi preventivo para que no se infecte. Y eso literalmente está al aire, es decir, él tiene los brazos al aire, cosa que la cicatrización sea más rápida. No, 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 está absolutamente, se limpian con suero fisiológico, todo lo que sea limpio y luego se colocan gasas hasta que tú veas que ya la piel está más seca. ¿Y esa gasa no puede provocar al pegarse con esa piel nueva? Sí, es que le colocan cosas especiales, le colocan unas cremas especiales para que no se producen.